Bueno, mi gente, entorno a la calle, ya estamos en un desalojo, donde... ¿No quieren dar entrevistas? ¿No quieren dar nada? ¿Un desalojo? Sí. ¿Limpio? Ah, ¿usted también? ¿Usted también? ¿Cómo? No, yo hice el pueblo, papi, yo estoy hablando por mi gente, por toda mi gente, y no me gusta la injusticia que vengan a desalojarse. Desalojen como tienen que ser, pero no a las patadas. Fíjese. Respeten, respeten a los ciudadanos de bien. ¿Qué tal? Está grosera esta señora, no, de razón. De razón, tiene que traer miles de coltas ahí para que la protejan. Ay, yo estoy viendo contra el pisada, estaba llorando contra el pisada. Señora, injusto esto, ¿no? Injusto. Mire, ¿cómo le parece donde doña Ana Gloria lleva...? Oye, amenazándome, que usted también, digo, sí, yo también. Es injusticia del pueblo aquí. Estáis al diablo, eres mierda, hija puta. Votando por el alcalde que fue el... No sirve para nada, eso no sirve para nada. Y mire, funcionarios ineptos, que quieren hacer lo que les da la gana. ¿Cómo atropella a una mujer que ha contribuido a esta ciudad? Ayudando a los pobres, a las madres comunitarias. No es justo que hagan una situación. No vinieron ni siquiera le hicieron un inventario. Todas sus cosas las están tirando a la calle. Al pueblo, papi, vea. Es injusto esto, puede que la gente también se aguante esto, hermano. Qué tristeza, ¿no? Niños de menores de edad y una mujer embarazada. Miren, una mujer embarazada en nueve meses. Mire, lleva más de cuarenta años. Díganle, usted, usted lo que la conoce. Que la conoce. Hay que hablar, denunciamos esto, hermano, que es injusto con la gente. Pero a eso, esa señora que amenazándome tan atrevida, ¿no? Bien atrevida, ¿no? Asqueroso. Ustedes vieron, ¿no? Como amenaza, ¿no? A lo que me da miedo la amenaza. Tengo veinte mil y una más. Injusto, hermano. Y así quieren su lista cerrada, ¿no? Para esto, para sacar y manipular a puro dedo, ¿no? Nada de listas cerradas, pueblo. Ni por el putas. Me reboto y a muerte voy con el pueblo. Nada de listas cerradas que es todo lo que pesta para listas cerradas, vea. Para montar sus cacabos a punta de dedo. Puros intervibles ahí que no le sirven a la comunidad. No sirven para nada. Muerte para esos que no sirven. La mierda.